Este viernes, la ex congresista Ileana Rosletinen celebró en su cuenta en Twitter la firma de la ley NICAAC hace un año por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Hace un año, mi NICAAC se convirtió en ley para avanzar en la libertad y la democracia en Nicaragua. Estoy orgullosa de este esfuerzo bipartidista. Sigo trabajando para asegurar que el administrador implemente esta ley para sancionar a Ortega y su régimen, dijo la ex congresista en redes sociales. En 2019, Estados Unidos activó la Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción en Nicaragua, conocida como NICAAC, y anunció investigaciones contra funcionarios nicaragüenses sospechosos de estar involucrados en la represión y lavado de dinero en Nicaragua. Bajo la NICAAC, el gobierno de los Estados Unidos sancionó a Gustavo Porras Cortés, presidente de la Asamblea Nacional. El tesoro estadounidense explica que Porras Cortés es el operador político más importante de Daniel Ortega y ejerce un control significativo sobre el Instituto de Seguridad Social y el Ministerio de Salud. Desde su cargo como presidente de la Asamblea Nacional ha promulgado acciones o políticas que socavan los procesos o instituciones democráticas en Nicaragua. Por su parte, Sonia Castro, ex ministra de Salud sancionada mediante la ley NICAAC, por dirigir al Ministerio de Salud, una entidad cuyos miembros han cometido violaciones significativas a los derechos humanos, entre ellos el rechazo al tratamiento a víctimas de la represión. Darío Noticias ¡Gracias!